Saludos loconas y locones, yo soy el locon gamer y les traigo un nuevo video, vamos a hablar sobre este tema Sobre el Dragon Ball FighterZ, que Bandai Namco ha dado unas declaraciones, ha publicado algo via Twitter Y la verdad vamos a analizar todo esto, ha dicho que el Dragon Ball FighterZ no va a tener micro transacciones Que no va a tener nada de esto, pero realmente vamos a analizar todo esto y vamos a ver que se esconde detrás de todo esto Pero antes de todo, vamos al mambo, vamos allá Muy bien vamos a empezar con esta noticia, se que me van a dar mucho dislike Porque cada vez que hablo, ya saben, en contra de este videojuego, me dan dislike Ya me he dado cuenta en algunos videos Y ya hay usuarios que se han etiquetado con este videojuego Así que no me sorprenderá cuando vea más dislike de la cuenta en este video Muy bien, Bandai Namco, que ha publicado via Twitter, sobre que este videojuego no va a tener micro transacciones Esto lo veo muy bien, ya que usuarios se preocuparon Porque el videojuego tiene monedas, ya saben, monedas en el videojuego Y cualquiera que vea moneda oro en un videojuego, lo primero que piensa es micro transacciones Aquí van a vender micro transacciones Ya saben que la mayoría de estos videojuegos te venden lo que son el oro O te venden lo que son los diamantes y todo esto Pues bien, ya ellos han dicho que no, que no va a tener micro transacciones Y la verdad, esto yo lo veo muy bien, esto yo se lo aplaudo y le digo bien Una compañía más que le dice no a las micro transacciones Todo muy bonito, la verdad, todo muy bien El videojuego tiene una pinta tremenda El videojuego realmente es increíble, es increíble Quien haya estado ya un tiempo en mi canal, sabe que le doy seguimiento al videojuego La verdad, cada vez que sale una noticia, cada vez que sale algo, cada vez que sale un trailer Cualquier cosa yo lo publico en mi canal Y no me pueden decir que soy hater Solamente ya lo he dicho, soy un usuario realista Soy un usuario que no me etiqueto Soy un usuario que siempre veo mis intereses No me ciego, no me dejo llevar por el hype Y tampoco me dejo llevar por el fanatismo La verdad, me siento bien al no ser una persona realmente como que etiqueta Que se enfoca, que se empeña, que se amarra a una compañía Y la verdad, yo no soy así Como iba diciendo en el video, en la noticia Esto yo lo veo bien, se le aplaude todo esto Pero locones, estamos hablando de Bandai Namco Esta compañía últimamente la estoy viendo como una especie de Capcom La verdad Últimamente implementa muchos DLC Implementa pases de temporada Implementa cosas, la verdad Que tú te quedas como, que está pasando Siento un déjà vu con esta compañía Lo que es Bandai Namco Y lo que es Capcom Estas dos, salió una noticia hace unos meses Que se unieron, hicieron como un acuerdo Para hacer videojuegos que no gasten muchos recursos Y tener mayor beneficio Todo el mundo sabe que los creadores de este videojuego Son Arn System Wars La verdad, esta compañía es fabulosa Hace videojuegos como lo son el Black Blue Y como es el Gitty Gear Estos grandiosos videojuegos Pero todos están repletos de DLC Muchos, muchos DLC Y te venden el mismo videojuego una y otra vez Una y otra vez Pero como lo pones Por ejemplo Si sale un videojuego Y el próximo año salen En transcurso de ese año Perdón Salen 5 o 6 personajes Vía DLC Al año siguiente te vende el mismo videojuego Pero incluyendo lo que son Estos 6 personajes Esto me recuerda A lo que es Capcom Con Street Fighter Como lo fue el Super El Ultra Que el Arcade Edition Que aquel Que el Mega Que el Omega Ya saben tantas versiones Y esto era lo que hacía Realmente Capcom Y esta compañía También lo hace Aunque ella No es la dueña Del videojuego Es Bandai Namco Pero la verdad Yo no dudo Que este videojuego Este lleno de DLC Que vayan a lanzar Un montón de DLC Lo siento por mucho Que creen que no He visto comentarios Que me han dicho No Locón Solamente son 8 Locones Cuando dicen 8 Es una temporada Luego vendrá Otra temporada de 8 Otra temporada de 8 Y quien sabe Cuanta temporada más Sobre este videojuego Creen que solamente Serán 8 Con tantos personajes Que hay En el universo De Dragon Ball Creen eso La verdad Saben los personajes La cantidad De personajes Que hay En esta serie De Dragon Ball Muchos Locones Pero muchos Muchos personajes Solamente hasta ahora Hay 22 Y con los 8 Restantes Serían 30 Personajes Y eso Incluyendo los personajes De la Dragon Ball Super Pero en la Z Hay un montón Y en todas las películas Y en todo Hay personajes Locones Para rato En esta saga Y todo el mundo Lo sabe A mi nadie Me va a decir Que este videojuego Solamente tendrá 8 personajes Via DLC No lo creo Y eso Que hay una edición No me acuerdo El nombre ahora Que cuesta Casi 70 80 O 90 Dólares No se cuanto Ya la edición De que trae La figura Y todo esto Cuesta 130 Dólares O 130 Euros Entonces Lo que quiero Dejar dicho Que aunque No tenga Microtransacciones Que yo lo pinta Muy bonito Y saca un pecho Y dice No El Dragon Ball FighterZ No va a tener Microtransacciones Porque varios usuarios Parece que le preguntaron Porque hay monedas En el videojuego Hay una especie De moneda Z La llamare así Moneda Z Que seguro sera Para comprar No se Ataques Item ropa Ya saben Todo esto Y cuando uno ve Este tipo de cosas Piensa en Microtransacciones Es Una verdad Esto Entonces ellos Dicen que no Pero Pero la verdad Por ese lado No es que No van a coger Los locones Ese no es El lado que ellos Nos quieren coger El lado que ellos Nos quieren coger ¿Cuál es? Los DLC Va a tener Muchos DLC Este videojuego Realmente Lo estoy esperando Mucho Lo quiero jugar Lo quería comprar Realmente Iba hasta Hacer un video Con la beta Tenia todo preparado Y yo dije Para que lo voy a comprar Si realmente Ahora Si yo se que Va a venir Flagado de DLC Y por que mejor Yo no aplico Lo que yo le digo A ustedes Muchas veces Que hagan Que es Esperar Una versión Gothic Pero cuando uno Tiene hype Locones Pero cuando uno Tiene hype Realmente se deja Llevar No piensa Ya saben En los foros Los comentarios Los amigos Dragon Ball Fighter Dragon Ball Fighter Y uno se enciega Y quiere jugar Este videojuego Para no sentirte Atrás Por ejemplo Es un videojuego Que yo he apoyado Bastante En mi canal Y se que si hago Un gameplay O si hago Un review Saliendo El videojuego Me dará Muchos views Porque realmente Mi canal Ha estado Muy relacionado Con este videojuego Pero no me desespero La verdad Y yo dije No, no, no Mejor Esperaré La versión Gothic Esperaré Que lancen Más personajes Porque no serán 8 los conocidos Van a haber más Y entonces Dije Con ese dinero Puedo pensar No sé En comprar El Monster Hunter Ah no Monster Hunter Empecé Saldrá Más adelante Verdad, verdad Pero mejor Guardaré Ese dinero Para no sé Otro videojuego Lo que sea Si veo Que realmente Son 8 personajes Y lo veo Tirado de precio Lo veo barato En Steam Realmente ahí Si lo compraría Si son 8 Pero realmente Lo dudo No sé Lo dudo No creo Que van a ser Solamente 8 Pero espero Que la verdad Sea así Pero vamos a ver Sé que el videojuego Va a arrasar Va a arrasar Pero arrasar De una manera Que dará miedo Pero yo la verdad Lo que les recomiendo Locones Aunque no tenga Microtransacciones Que Esperen Una Versión Goti El videojuego No es barato Son 60 dólares Y al parecer Un videojuego Que va a tener Muchos DLC Hay que pensarlo Locones Pero eso no quita Lo que ya he dicho El videojuego Es grandioso Todo el mundo Lo sabe Todo el mundo Lo sabe Que estoy cansado De repetirlo Todo esto Pero Locones Como ya dije Uno No se puede dejar Llevar Por el hype Porque la verdad Muchas veces Es traicionero Pues bien Locones Simplemente Quise hablarle De esto De esta noticia Que el Dragon Ball Fighters No tendrá Microtransacciones Pero si soy sincero Creo que Va a traer Muchos DLC Ya lo verán Sé que me van A escribir Muchos usuarios Diciéndome No locón Solo son 8 Solo serán 8 Si Pero Por ahora Locones Por ahora Pues bien Si te gusta Mi canal Y te gusta Mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Locón Gamer Digo hasta luego Me quite a que A bloquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Bye ¡Gracias!